Hola, para ti. No te muevas, te curaré. Espera, deja que te apañe. Gracias. ¡Cargando! ¡Píldoras! ¡Recarga! ¡Cancelada! ¡Fácil! ¡Nos vemos! ¡Fácil! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga, arriba! ¡Venga, venga! ¡Qué mierda! ¿Preparados? ¡Démonos! ¡Démonos prisa! ¡Granada! Cojo un botiquín. ¡Cúbreme, te he de curarme! ¡Parece peligrosa! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Hay un hunter! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Resolvando! ¡Resolvando! ¡Cuidado! ¡幹嘛! ¡심 KIRBY! ¡Scríbete! ¡Tenemos molotovs! ¡Tenemos molotovs! ¡Tenemos molotovs! ¡Tenemos molotovs! ¡Por favor, cubridme! ¡Tenemos molotovs! ¡Tenemos molotovs! ¡No! 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 ¡A reencargar! ¡Munición! ¡No! 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 ¡No me encuentro bien! Hay un refugio en el hospital. ¡Ah, no! ¿Me cubres? ¡Vamos, ordenazas! ¡Todos dentro! ¡Al refugio, paso ligero! ¡Lo logramos! ¡Es increíble! ¡Lo logramos! Gracias por ver el video.